Asamblea Nacional Radio Tenemos un sistema público donde menos del 50% de los centros de salud cuentan con una radiología simple, pero entonces no tenemos tomógrafos, no hay ecosonógrafos. Tenemos especialistas, sí, todavía en Venezuela tenemos especialistas. Especialistas que se preocupan y ocupan por la ciudadanía enferma. Y Venezuela en el año 2019, aún cuando sabemos que las cifras no son oficiales, que las cifras no son reales, pero deben acercarse porque quien las emite son las fundaciones, las ONG, que se ocupan de esos pacientes, hablaban de más de 7.000 mujeres, muy pocos hombres, aunque ellos también lo pueden padecer, que presentaron cáncer de mama en el año 2019. Y murieron alrededor de 2.000 personas. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es preocuparnos y ocuparnos nosotros por aquello que el régimen no hace. Gracias. Gracias.